Si no es la primera vez que están en mi canal, de seguro ya saben que para mí el periférico más importante es el mouse. Porque como siempre digo, el mouse es nuestra extensión dentro de los juegos, siendo en muchos casos una pieza sumamente importante, al menos en los videojuegos en el que se involucre demasiado su uso. El problema yace en que muchas personas que recién están entrando al mundo del gaming, muchas veces no saben en qué fijarse o qué mouse les conviene sobre uno y otro. Y la respuesta es el Logitech G203. Muchas gracias por ver. Bueno, si bien el G203 es un mouse espectacular y no me cabe duda, para muchos no es el mouse ideal. Y pasa que, como con todo, es algo muy personal y subjetivo. Entonces, el día de hoy quiero enseñarles a ustedes lo poco que sé, para que así puedan encontrar verdaderamente su mouse ideal. Sin más preámbulos, comencemos con el video. Pequeño disclaimer antes de empezar, si el video es de su agrado, me ayudarían demasiado suscribiéndose o comentando, porque de esta manera el video se logra posicionar más. Y también, muchísimas gracias por el gran apoyo que está recibiendo el canal. La verdad que eso la recontra sube para seguir subiendo más contenido. Sin mucho más que decir, ya no interrumpo y sigamos con el video. Hace un par de días en el canal, hice ya una encuesta a la comunidad preguntándoles qué era lo que más se fijaban a la hora de comprar un mouse. Estoy orgulloso de saber que la mayoría respondió que el sensor. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, porque para mí siempre el sensor es como el corazón de un mouse. Y digo esto ahora, en este momento, porque esto ya es algo muy objetivo. Lo que uno justo necesita es que el sensor tenga el menor número de imprecisiones a la hora de jugar. Pero, afortunadamente, llegamos a un punto en el cual los sensores son muy, muy precisos. Que sí que las últimas actualizaciones de las generaciones nuevas de los sensores se están enfocando más que nada en mejoras de eficiencias de energía. Entonces, a partir de un Pixar PMW 3310 en adelante, la verdad es que la mejora es casi que imperceptible a los humanos. Por lo que si un mouse tiene un sensor con unas características similares a la del PMW 3310 o un PMW 3360, ya está totalmente ok para jugar hasta de manera competitiva. Pero hay ciertos puntos que van a variar dependiendo de cada jugador. Vos que estás viendo esto y ya te suscribiste, no vas a tener los mismos gustos y preferencias que yo tengo. Y los gustos se respetan, salvo a las personas que les gusta la pizza con ananá y la menta granizada de sabor de helado. Empezando por los puntos subjetivos, me encantaría hablarles sobre el agarre de los mouse. Si bien hoy por hoy hay muchos ratones que son similares, hay miles para elegir con preferencias totalmente distintas, tanto de precio como calidades, especificaciones y demás. Partiendo desde la base, cuando vamos a comprar un mouse, si nos damos cuenta, tienen diseños totalmente diferentes unos de otros. Algunos están en vertical, otros son panseados, otros parecen una montaña y otros parecen un poquito más achatados. Esto es porque cada uno de los mouse está pensado con una ergonomía distinta. Hay tres tipos de agarre convencionales que son los más conocidos que son el claw grip, el palm grip y el finger tick grip. Si son de boca, como yo, el agarre de garra, el agarre de palma y el agarre de punta de dedos. Luego también el agarre vertical, pero nadie usa eso. Estos tipos de agarre son diferentes dependiendo también de algo muy importante que es el tamaño de nuestra mano. Porque por ejemplo, algún mouse que sea muy chico y esté pensado para finger tick grip, como el G203, en manos que son pequeñas, se pueden utilizar también de palm grip. Por eso es importante que nos midamos la mano desde la base de la muñeca hasta la punta del dedo medio. Y obviamente también tenemos que ver las dimensiones del mouse que queremos o estamos interesados en comprar. Yo, en mi caso, tengo manos totalmente estándar de 18 centímetros y actualmente tengo un agarre medio híbrido porque soy finger tick grip y palm grip. Y es algo normal también que una persona está acostumbrada a dos o incluso a jugar con tres tipos de agarre si es alguien que estuvo en constante práctica con muchos tipos de mouse. No es mi caso, así que otro apartado muy a tener en cuenta a la hora de elegir un mouse es el peso del mismo. Si bien de por sí la actividad de estar frente a una computadora tiende a tener mucho desgaste mental, también a su vez tiene mucho desgaste físico. El estar tanto tiempo frente a una computadora obviamente nos fatiga la vista, nos fatiga las piernas por la falta de circulación, ni hablar de la espalda que queda totalmente destruida o el poto por estar sentado en una silla de madera. Todas estas fatigas a largo plazo tienden a tener ciertas repercusiones en nuestro cuerpo con traumas como por ejemplo lumbalgias, pérdidas paulatinas o crónicas de vista. Y una de las enfermedades que le agarra al gamer promedio es un trauma del túnel carpiano. ¿A dónde apunta todo esto? A que en cuanto al peso podemos utilizar algo medio subjetivo pero a la vez objetivo. Porque hay gente, aunque no lo parezca y aunque a muchas personas les sorprenda, que les gustan los mouse pesados por alguna razón. Supongo que debe ser algo relacionado con que les da un poco más de control o no se pasan tanto a la hora de jugar y se les hace un poquito más fácil apuntar o algo por el estilo. Pero siendo totalmente objetivos, hay estudios que revelan que usar mouse que sean, bueno, más ligeros, alrededor de 100-120 gramos para abajo, reducen un porcentaje bastante significativo de las probabilidades de que nos puedan agarrar traumas en el túnel carpiano. Por esto, y bueno, también por una cuestión de comodidad, los jugadores profesionales utilizan mouse gamers que sean, bueno, lo más ligero posible. Y la tendencia también del mercado es ahora ser mouse ligeros, que pesen 5 gramos si pueden. Yo por mi parte considero que un mouse que ronde los 110 hasta 115 gramos me parece aceptable. Que no se pase de eso porque ya estaríamos sacrificando un poco nuestra salud, aumentando el porcentaje de probabilidad de que tengamos una lesión del túnel carpiano. Y si pasa eso, ya no hay más jalada de nutria. Pasando por otro apartado para elegir un mouse, también me parece importante el fijarse en los switches. Obviamente, un mayor número de clics que pueda soportar un switch nos va a garantizar justamente una mayor durabilidad sin que éste se rompa hasta cierto punto. Pero donde nos tenemos que fijar y poner la lupa encima es en los switches ópticos. Actualmente, hace un par de años, empezaron a estar de moda nuevamente los switches ópticos. Que funcionan de una manera súper simple, teniendo un láser de un punto A a un punto B. Y cuando accionamos el switch, interceptamos ese láser. Entonces cuando se intercepta esta señal, el mecanismo interpreta que el switch fue accionado. Lo bueno de este tipo de switches es que al no tener piezas mecánicas que estén rozando constantemente, la durabilidad es mayor y el delay en teoría es menor. Lo que sí me parece algo muy muy de pretencioso es la resistencia que oponen los clics cuando uno los acciona. Esto sí, tengo que admitirlo, es muy de rompehuevos, pero a mí me encanta que un mouse tenga los clics muy tensados. Porque por ejemplo, el G305, que por cierto le hice una review hace no mucho tiempo, los botones laterales eran como una baba viscosa que tenías que apretarlo hasta el fondo. Y en mi Razer Viper Mini que utilizo a día de hoy, los clics son una belleza. Pero bueno, esto va de la mano de cada fabricante con su diseño respectivo y su calidad de construcción. Y tengan fe de que este punto tan importante, en todas las reviews que haga, lo voy a mencionar porque me parece muy importante mencionarlo. Al igual que el tipo de rueda que tenga el Skrull, si es un poco escalonado, si es super smooth o escalonado, así como que hace... Son cosas muy pequeñas pero que, no sé, a cada jugador le puede gustar o no, o directamente no le debe prestar atención. Llegamos al punto cúlmine del video. Inalámbrico o alámbrico. Hace mucho tiempo se decía que la tecnología wireless era totalmente inútil para poder jugar a nivel competitivo al menos. Por esto, empresas como Zowie, que son tan pero tan vanguardistas y tan pensadas para el mundo de los esports, como por ejemplo el CSGO, sacaban absolutamente todas sus líneas de mouse cableadas. Ni siquiera hacían el intento de sacar algún tipo de mouse inalámbrico. Porque siempre se decía que tenían delay, que la batería pesaba mucho, que si no pesaba mucho entonces no duraba nada y que básicamente eran horrendos para jugar a nivel competitivo. A día de hoy, con los sensores que son tan eficientes, los materiales y los tipos de construcciones que llevan, que algunos llegan a ser hasta piezas de ingeniería muy bonitas de ver. Tenemos mouse que son muy ligeros, que son super eficientes, con baterías que pesan poco porque son de un tamaño reducido y tenemos una durabilidad muy muy grande. Por lo tanto, a día de hoy, en la actualidad hay jugadores de Elite e incluso me atrevo a decir que el mejor jugador del mundo, como lo es Simple en el CSGO, utiliza un mouse inalámbrico que a mi parecer y con la mano en el corazón les digo que es el mejor mouse del mundo. Es el Logitech G Pro Super Lite, que oh sorpresa sorpresa, es wireless. Imagínense lo bueno que son los mouse wireless para que un jugador que se juega un torneo por un millón de dólares como lo es un Major, utilice ese mismo mouse en todas sus partidas. La tecnología wireless está tomando cada vez más y más cancha dentro del mundo del gaming porque se está haciendo cada vez más eficiente. En fin, espero que esto les pueda ayudar a conseguir el mouse perfecto para cada uno. Gracias por llegar hasta acá y si llegaron hasta este punto, quiero que comenten en la caja de los comentarios G203, mi pastor. Ya saben que si les gustó, se pueden suscribir, síganme en Instagram, yo soy Sugar y como siempre, nos vemos en la fucking próxima. Chau chau.